El concepto de eliminar un elemento de la naturaleza y un proceso administrativo hasta penal, es decir, la persona que lo realiza, esa actividad está sujeto a sufrir, digamos, multa y también de acuerdo a lo que podamos conseguir dentro de una carpeta fiscal, vamos a decir, puede estar dentro de la figura de delito ambiental. Así es. Es, digamos, conveniente a que el individuo esté motivado o buscando a que pueda volver a repetir eso. Entonces, ahí el proceso va a darle un corte y ese corte, bueno, establecemos dentro de la sanción o de las correcciones correspondientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!